La gente sabe que somos de la calle La gente sabe que somos de la calle Mira como gozan cuando traen un mensaje Quiero que bailen Quiero que bailen Quiero que bailen Quiero que bailen Mi amiga estaba caminando Con D.J. David estando a mi lado Se dijo a Marco a la pasaje nos va Con las mujeres que anoche nos llamaron Nos fuimos en el carro al palo Pasamos por dos puentes hermanos Las chicas a mi no me miraron Te dieron Gigi y también nos tripearon Veníamos por allí y tuvimos que nos vamos Rápidamente prendimos el carro Y en Caguas fue donde paramos Una bolsa es bota, nosotros campeamos Y en la disco cantamos al palo Porque tú sabes que le canto a la raza Porque tú sabes que me quedo en la casa Porque este trino solamente me lanza Como dice el blanco, mira el otro paso a avanzar Damos su música a ver lo que pasa Dice que es la raza ¡Duro! En la casa En la casa Mejor Imanueel, mejor Imanueel, mejor Imanueel Caza melaza En la casa Para la raza En la casa En la casa Mejor Imanueel, mejor Imanueel, ajá Con el ritmo millón me voy a cantarla Esa es por lo mismo que le voy a cantar Con el ritmo millón me voy a cantarla Esa Caguas que le voy a cantar Modelale a tu ex-man Porque él no puede quitarse lo que él te dio Eh, eh, eh Modelale a tu ex-man Encontraste a otro que sabe más en el tai-ti-le No sé qué sé con esa mujer Yo la llevaré a... A suel No sé qué sé con esa mujer Yo la llevaré a un motel Hoy es que la chica está abriendo y venga a fuego Todo el mundo Es que la chica está abriendo y venga a fuego Todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo La chica está a fuego, yo la llevo a un motel Ay, es que ella se va entre ese Noel Duerma contigo, muchas cosas va a hacer Por eso que en la cama, nena, te voy a poner Bola Bola Que en la cama es que te voy a plan Bola La chica bien a fuego está Bola Por delante y por detrás Bola La chica bien a calle está Bola Te cojo una y te cojo la otra Bola Bueno, ahora porque viene a cantar Bueno, viene a ver con el mano, viene, viene, viene acá Es que la chica está abriendo y venga a fuego Todo el mundo Es que la chica está abriendo y venga a fuego Yesenia Ya que ale a tu mar Cristina Ya que ale a tu mar Y Yanisa Ya que ale a tu mar Me colimane, me colimane, me digan a cantar Vanessa Ya que ale a tu mar Tamara, Tamara Ya que ale a tu mar Y no ya listo, ya listo Ya que ale a tu mar Michael y Manuel vienen a cantar Es que la chica está abriendo y venga a fuego Para la cama la tendría que llevar Es que la chica está abriendo y venga a fuego Para la cama la tendría que llevar Pues yo no sé qué es Quieres saber Cuando la mireña pesa Yo no sé qué es Quieres saber Cuando la mireña pesa Si pide paso, paso Te voy a dar pide con pin ¡Turo! Si pide paso, paso Te voy a dar pide con pin ¡Ya! Es pa' fumar, digo que es pa' fumarla Pide paso que te va a rebasarla Sabes que esta es el alma que te viene a cantarla Pa' la gente cagua se la voy a dedicar Si pide paso, paso Te voy a dar pide con pin Si pide paso, paso Te voy a dar pide con pin Dice así Parece una bola ¡Comen, que comen, que comen, que comen, que comen, que comen! ¡Comen, que comen, y comen, y comen, y comen, y comen! Es una pescera Para la pista, hay un momento, un momento